Ah, yo durmiendo en mi sabrosa cama Y me llaman para irme perdiendo Ah, y ahora me plancha a los sacocones Wili, Wili pa' poner dos, piro dos Wili, Wili pa' piro dos, piro dos Wili, Wili pa' piro dos, piro dos Wili, Wili pa' piro dos La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh La misma vaca, tengo una vaca lechera Una vaca de verdad, tengo una vaca lechera Una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar, no la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh La misma vaca, buh, la vaca, buh La vaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca Tengo un problema en el barro cuando la tengo a chica, tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica. La leche que de esa vaca es bien pura de verdad. La leche que de esa vaca es bien pura de verdad. La vaca, la vaca, la misma vaca. La vaca, la misma vaca. ¡Mambo! Ui Di, ui Di paporido. ¡Romperla! ¡Pawadarindudududududududududu! Tanto pobre, we dip, we dip, pa' por y no, piro no We dip, we dip, pa' por y no, piro no We dip, pa' con gris y frenesí La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Todos los tigres en la esquina me la quieren ordenar Todos los tigres en la esquina me la quieren ordenar La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo dos de mi vecino enamorados de mi vaca Tengo dos de mi vecino enamorados de mi vaca Pero venga cabrón, ¿cuál es tu plan? Ah, señorita barbaraca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la digo vale La vaca, la misma vaca Y vamos We dip, we dip, we dip, we dip, pa' por y no, piro no Ata lo bueno We dip, we dip, we dip, we dip, pa' por y no, piro no La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Quien lo ve si no nos duermen cuando ella está alborotá Quien lo ve si no nos duermen cuando ella está alborotá La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Y mambo, pimpa, pimpa